El teleférico de Zacatecas, considerado como el primero de México, luego de ser remodelado en su totalidad para garantizar la seguridad del público, que desde el 6 de octubre de 1979 ha disfrutado de dicho servicio turístico, fue reinaugurado. El gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, y la presidenta honorífica del CEDIP, Cristina Rodríguez de Tello, asistieron a la reinauguración de este atractivo icónico de Zacatecas, el cual multiplicó su capacidad de servicio al pasar de 100 personas por hora a 470, además de mantener los mismos precios para sus usuarios, que van de los 50 a los 100 pesos. Luego de 37 años de servicio, el teleférico Zacatecas concluyó su periodo de vida en 2016, por lo que fue necesario cambiar el equipo electromecánico, cabinas de transporte y adecuación de edificios, así como la construcción de una estación totalmente nueva en el Cerro de la Bufa, encomienda valuada en 100.3 millones de pesos, además requirió de dos años de trabajo. A una velocidad de 19 kilómetros por hora, el nuevo teleférico cruzará el centro histórico de Zacatecas en un trayecto de 642 metros de extensión. Teleférico Zacatecas representa una de las principales fuentes de ingreso al sector turístico de la entidad, ya que durante el periodo 2014-2016 generó una derrama de 30.4 millones de pesos. Sin embargo, la recaudación se elevará, dado que su servicio de atención creció cinco veces más. Para El Economista Televisión, Lilia Galván.